¿Esto qué es? ¿Esto? ¡Oh, mama! Mirad el monstruo de hamburguesa. Es que no, no, yo creo que la gente no va a ser... No, no, es como la cabeza de Joe. Bueno, como mi cabeza, pero si parece un casco. Más de un año de maduración, no sabéis qué aroma tiene, mirad qué tinta. Mmm. Esto engancha, ¿eh? Esto es muy peligroso. No, esto es muy peligroso, ¿eh? Es muy peligroso porque es adictivo. Bienvenidos al canal Más Anabólico. Soy Tano Villar y mirad a quién tengo aquí. Joe Burger Challenge. A mi colega Joe Burger Challenge. Y es que hoy no nos vais a ver comer pizza, que estamos comiendo mucha pizza últimamente. Vamos a comer carne y no una carne cualquiera. Una carne con más de un año de maduración. Cuidado. Oh, me encanta que me invites a tu canal a comer carne. Y además voy a batir mi propio récord porque yo nunca he llegado a probar una carne con esa maduración. Yo tampoco. Creo que es una experiencia nueva para los dos. Y para compartirla con vosotros, es decir, si vale la pena madurar tanto una carne, a ver qué es lo que sentimos, ¿no? Más de un año de maduración seguramente el sabor sea intenso, intenso. No sé lo que nos esperará aquí atrás, que bueno, nos hemos dicho dónde estamos, pero estamos en Smart Bar, ¿eh? Smart Bar en Mislata, en Valencia. Y creo que hoy, pues aquí en el canal más anabólico de Tano, vamos a cubrir proteína bien. Nos espera un buen chuletón de más de un año de maduración y una hamburguesa que tiene unos cuantos días también de maduración. A ver lo que nos preparan porque también el chuletón está seguro, pero me han dicho que hay varias sorpresas. Algún detalle, ¿no? Pulpo, croquetas, cositas, cositas que... No le cuentes más, no le cuentes más. Vamos para adentro, a lo importante, a comer. Pues ya estamos aquí, ahora sí. Y bueno, el local, ¿cómo huele a humo, eh? ¿Cómo huele a chicha? ¿Cómo huele a chicha? ¿Sabes por qué huele tanto a carne y también? Porque ya tenemos aquí. Ah, bueno, sí. Ya lo tenemos aquí. Vale, nos han traído cosas muy top, eh. Los primeros entrantes. Esto nos explican qué es. ¿Carpaccio? Esto te voy con una maduración de casi un año, muy madurado. Toque de aceite, veo un chimichurri ahí, ¿no? Sí, unas bolitas rojas que parecen como... Parece lo de los árboles que te dicen cuando eres pequeño que no te lo comas. Exactamente. Sí, unas lascas de parmesano. Esto por aquí. Vale, esto aquí, vale. Dejalo aquí cerca. Pero es que además tenemos ya un par de croquetitas de pulpo. Me han hecho muy feliz cuando nos lo ha traído porque no sabes el tiempo que se que no como croqueta. Claro, es que esto tapa un poquito, ¿no? Esto tapa más que un artigo. Es con lo único con lo que nos vamos a saltar un poquito la dieta. Entre comillas. Pero nos lo podemos permitir. Vale. Y después tenemos unas croquetitas de jamón. Uy, que se me van. ¡Uepa! Mirad. Buen tamaño, eh. Buen tamaño, eh. Morditas. Sí, sí. Pillo una. Venga. ¡Ojo! Cuidado la jugos... Mira, mira, mira que se deshace. Se desmonta, eh. Se desmonta, eh. ¡Wow! ¡Qué pinta de croquetas! ¡Qué pinta de croquetas! Vamos a probarlas. Vamos a probarlas. ¡Wow! Cuidado, eh. ¡Wow, tío! ¡Qué jugosidad! Melosas, melosas. Nada de cemento. Hacía mucho tiempo que no he comido una croqueta tan buena, eh. No sabe a fritanga. Jamón, no sé qué jamón es, pero... Ni chorrean, ni gotean. Nada, 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 nada. Queda la textura de fuera como se quita. Y por dentro muy jugosa. Tengo otra croqueta para ti. Ahí estamos. Venga, la de pulpo. ¡Para, guay! ¡Uy! Es que estos platos son un poco complicados. Son un poco los locos, eh. Vale. Llevo una salsita de pajo, eh. A ver la de pulpo que también... ¡Wow, qué jugosidad, eh! Mirad cómo... Cómo está. La salsita. Bueno, 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 bueno. Bueno, va por ustedes. Qué potencia de sabor, te pega ahí, eh. Sabor mega fuerte a pulpo, eh. Muy buena la salsa como un toque de pimentón. No sé si te ha sabido bastante a pulpo. Por si quieres comparar, nos han traído también un pedazo de pulpo. ¡Ostras! A la brasa, esto en el camado yo. Ahí mira qué cortadito está. Madre mía, locura, eh. Creo que es de mis platos favoritos, eh. El pulpo a la brasa, eh. A mí me encanta. ¿Cómo partimos? Vamos a ponerlo aquí. Los grandes para mí y los pequeños para ti. Ya está. Me toca pagar la cuenta y encima salgo comiendo menos. ¿Vamos a coger aquí, no directamente, o qué? Sí, sin miedo. A ver, yo voy a ponerme en el plato. Madre mía, este bocado. Uf, yo me voy a meter el troncho hasta en la boca, eh. Mete este troncho en la boca, que esto siempre viene bien. Mirad. Toque de sal. ¿Cómo está? Vas a flipar. ¿Sí? No me digas eso, que me pongo tontorrón. Mucho. A ver, eh. No sé por qué hemos tardado tanto en venir a grabar este vídeo. No entiendo nada. A ver. Uf, cómo pega, eh. Primero rollo que está hecho en el Kamado Joe, que si lo habéis visto, pues es una barbacoa, es un tipo de barbacoa, que hay muy pocos en Valencia, muy pocos restaurantes que cocinen con un Kamado Joe. Yo que yo sepa, solo tengo controlado tres y este es uno de ellos. Y es una barbacoa que va tapada, va cerrada con una tapa y que todo sale espectacular. Estoy flipando, jugoso el pulpo, como él solo, eh. Y ese toque ahumado... Mira, mete yo el troncho en la boca también. No, yo lo he pasado mal, eh. Cuidado, cuidado con el troncho. Métetelo, métetelo. Métetelo, es mucho en la boca, eh. Pero peores cosas te habrás metido. Yo voy a pillar uno, me lo voy a poner aquí. El puré de patata mágico, eh. El puré de patata este no es de bolsa, eh. No es de bolsa, yo os aviso. Difisísimo. Que por cierto, si acabáis de llegar aquí nuevos y no habéis visto lo que hacemos en el canal de Joe, os lo dejo por aquí. En tu canal, solo pizza, a 7 euros y yo no sé por qué no venimos más aquí. Porque las pizzas son por las risas, más que nada. Bueno, sí. De vez en cuando, no nos reímos bastante. ¿Por qué no nos llaman gordos y no estamos gordos? Porque venimos de vez en cuando al canal de Tano a comer comida saludable. Muy saludable. Exacto. De hecho, mira. Hola, pulpo. ¿Qué pasa? Se acaba la magia, eh. Puré de patata, pulpo y el toque de pimentón. Espectacular. Se viene. Se viene, parece un Picasso, ¿no? ¿Qué te parece? Vamos a empezar a experimentar con la carne. ¡Fua! Estoy un poquito nervioso, eh. La carne madurada, casi un año y en carpaccio. Puede ser una bomba. Pille un trocito. Guau. Y yo voy a coger otro solo carne. Lo probamos a la vez, ¿no? Hombre. ¿Listo? Sí. A ver. Me lo esperaba mucho más fuerte. El aceite que le han puesto por encima, no sé si es la salsita, está espectacular, eh. Muy bueno. Buenísimo. De esto te puede comer un camión, que empiezan a sacar. ¿Cómo nos llaman? Mordos. Pero bueno, ¿pero de qué? ¿Pero de qué? Mira, 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 mira. Adelante esa carne. El primero, el primero de los dos chuletones que nos vamos a comer es un chuletón de vaca rubia gallega con 45 días de maduración. O sea, una cosa normal. Como te la suelen presentar en la mayoría de restaurantes, para que primero probemos lo que es la carne con 45 días y después vamos a poder comparar con la carne de un año. El primer troncho de maduración de 45 días. Para que lo comparemos y mirad cómo lo sirven, eh. Aquí están en todo. Mirad, mirad, mirad qué puntazo. Qué puntazo, por favor. El hueso ese me voy a morrar ahí a... Te vas a morrar al hueso, ¿no? Como de costumbre. Como en el vídeo. Por cierto, que si no habéis visto el vídeo en el que probamos el mejor tomahawk de Valencia, os lo dejo por aquí, que Joe se amorra también al hueso, eh. Hay que morrarse. Hay que morrarse el hueso, ¿vale? Dice uno. Yo quiero, el primero, yo quiero este cortecito. Como lo has visto, eh. Como has visto el cortecito de ahí. Oh, mirad. No sabe nada, mi amigo Tano. Buah, bueno, bueno, bueno. Este punto de la carne, ¿qué os parece a vosotros este punto de la carne? ¿Lo veis muy poco hecho? Esto está re crudo, dos padres nuestros y revive. Déjame en comentarios. A mí así me gusta mucho. Y a Joe también. A Joe le encanta, eh. Y cómo te puedes comer la carne así, no. Cómo te puedes comer un chuletón de bata rubia gallega, madurado 45 días, de cualquier otra forma. Dos padres nuestros y revive, eh, chicos. Pensad siempre antes de comentar sobre el tema del punto de la carne, la pieza de carne en concreto que estamos comiendo. Por cierto, que no lo hemos pedido nosotros así. O sea, que este es un sitio especialista en carnes. Ellos te lo sirven así, eh. Donde te lo sirven así. Pero, tío. Puedes hacer maravillas con esto. ¿Por qué no me has traído aquí antes? ¿Por qué no? Porque no tenías canal de YouTube todavía. Cierto. Cierto. Vale, vale. Pues ya sabéis, si queréis comer carne de calidad, os tenéis que hacer un canal, chicos. Pero brutal es brutal. Madre mía. Ahora voy a coger un pedacito de estos, de los que tienen grasa. Grasita, porque ahí suele concentrar mucho el sabor. Y ojo, algo que me ha gustado mucho ahora que me estoy poniendo aquí la carne antes de que tú te la lleves, el toque en la parrilla caliente para conservar la temperatura de la carne. Y mientras que vas comiendo, no se te enfría, eh. Cómo huele, eh. Maravilloso. Mirad el punto de la carne. A mí así me flipa. Qué sagrosa hasta esta parte. Tu favorita, eh. Me encanta. La puntita es lo que más te gusta. Me encanta. ¿Cuánto pesaba la bestia esta? Pues un kilo. Un kilate, ¿no? Pues dos kilates van a caer. Un kilete. Ahí lo llevas. Mmm, mantequilla. Vamos a probar la parte favorita de Joe, que tiene... La esquinera. La esquinita, que tiene un poquito más de grasa, entonces el sabor es bastante más fuerte. Yo mientras... Yo estoy seleccionando la parte que te gusta, eh. Le voy a dar a los micronutrientes. Vamos a probar. Se nota el punch. ¿Hay algo más bonito que un buen trozo de carne y una bandeja de vegetales? Sí. Sí, una pizza. Una pizza. Qué grande. Carne, vegetales... La combinación perfecta. Ponlo aquí a mi vera. Ponlo aquí a mi vera. Aquí, aquí, aquí. Donde puedas golerlo. Esto no. Te refieres a el monstruo de más de un año de maduración. Madre mía, cómo pesa. Vaya barco, eh. No, el barco de chanquete. El tiburón. Mira el tiburón. Y lo que estabais esperando, y lo que estábamos esperando, acaba de llegar. Más de un año de maduración. No sabéis qué aroma tiene. Mirad qué tinta. Ya nos ha dicho el parrillero que esto sale poquito, eh. Esto sale poco. Solo por cómo huele, yo he madurado. Solo por cómo huele, yo he madurado. Vamos a meterle mano. Yo me quedo con este. Este trocito me está mirando a mí. Sí. Este trocito me está mirando a mí. Pues yo, este. Vale. Vale, 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 vale. Este trocito de carne estaba listo para comerse ya en 2019. O sea, en 2019. En 2019 ya estaba preparado para comerse. Podría haber sido tu comida un día normal de hace un año y ha estado aquí esperando. ¿A que llegáramos nosotros? Tociendo sabor para un día como hoy. Estoy nervioso, eh. Estoy nervioso. Vamos allá. Vale. Vale. Mmm. Mmm. Lo que me he puesto está un poquito tontorron, eh. He notado algún calambre por la entrepierna. What? Qué locura. No, no. Esto solo se prueba una vez en la vida, eh. Esto, además, es... Esto es... Esto engancha, eh. Esto es muy peligroso. No, esto es muy peligroso, eh. Porque es adictivo, es un sabor que te atrapa y que quieres más, quiero más maduración. Hay gente que se ha dejado aquí los estudios de su hijo, eh. En este mismo sitio, eh. Pillando de estos todos los días. Es un placer adulto esto, eh. Lo tenéis que probar. Qué bueno, tío. A la verdura, chavales, han pasado a un segundo plano, eh, después de que ha llegado el monstruo. Acabo de coger un trocito de la que te gustan a ti, de la puntita con un poco de grasa. Madre mía, el sabor, eh. Si os gusta la carne, chicos, esto lo tenéis que probar, eh. Bueno, una cosa así, razas por aquí. Bueno, ahí hay magia. Vas a flipar. Aquí, el Mago Pop hace dos funciones con lo que sale de aquí, eh. ¿Qué tal tu primera vez? Estoy gozando muchísimo. ¿Del 1 al 10? Un 10. Un 10. Yo también. Yo también. Es acojonante, eh. Uno de los mejores sabores que puedes experimentar, eh. Que puedes experimentar. Seguro que alguno dirá, pero donde estoy unas buenas lentejas de cuchara, ¿verdad? A mí me gusta más esto. Ahí, este, es el que pillaba antes que tenía ese toque de grasita. Voy a coger uno magro totalmente. Es una delicia, eh. Estoy flipando, tío. Un año de maduración. Es que es una locura, eh. Es una locura. Oye, cómo me gusta esta sección comiendo contigo, eh. Mira que llevamos años grabando o buscando del buffet y hemos gozado mucho. Pero con esto, bueno. A mí me encanta que hayas creado un canal para sacar matices distintos de la comida. Me encanta. Que si os gusta el rollo, estáis disfrutando o lo estáis pasando bien, se agradece un like. Se agradece, pues, suscribíos a este canal y al de Joe, si no lo estáis, que activáis la campana y que es gratis. Y a nosotros, pues, nos apoyáis y vendremos a probar otras carnes. Otras carnes. Nosotros hacemos el esfuerzo de probar cosas así. El esfuerzo lo hacemos. Así que ya sabéis. ¿Por nosotros? Sí, sí, por vosotros. Nosotros por vosotros. Me da pena. Joe, que yo estoy aquí comiendo, esto está llegando a su fin y me está dando un poco de pena, eh. No quisiera, no quisiera. No, no, pille el troncho, pille el troncho, sin miedo. Sí, 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 sin miedo. No, pero al final son dos, mira. Oye, nos vamos a quedar bien, eh. Ahora luego veréis la cuenta, pero los dos monstruos son un kilo cada uno, las croquetas, el pulpeiro y los vegetales. Nos vamos a ir rodando, eh, de aquí. Nos vamos a ir rodando. Rodandísimo. Madre mía. Si sois vegetarianos, veganos, chicos, lo sentimos, os pedimos disculpas, pero es que nos gusta mucho, lo sentimos. ¿Qué clase de vegano? Pincha para ver este vídeo. ¿Alguna habrá? ¿Alguna habrá? Yo le mando un saludo y le deseo lo mejor desde aquí. Perdonadnos, pero es que nos gusta mucho la carne. Cuando coges ese trocito de trocito de golpe de sal, grasa y un buen troncho de carne en su punto, es indescriptible, eh. Indescriptible. Indescriptible, no se puede. Indescriptible. No se puede, eh. No se puede descriptir, eh. ¡Fua! Y la maduración de más de un año va a llegar a su fin. Qué pena, eh. Aquí hay una chicha, ¿eh? Sí, 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 aún queda, aún queda. Pues nada. Mira cómo se ha quedado el hueso. ¿Para explotar o qué? No, estoy bien. Y luego nos llaman gordos, pero si no podemos ni con dos pizzas ni con dos litros. Con lo que puede ocurrir ahí. Espectacular. Espectacular. Es el saborcito que me gusta a mí. Ya nos comemos los vegetales. Champiñón. Más de un año y nos hemos quedado como? Como dioses. Como dioses. Espectacular. ¿Cómo estaba esto? Qué rico. Difícil superarlo, eh. ¿Se nota la diferencia o qué? Sí, muchísimo. Sí, sí, sí. Se nota mucho la diferencia. Siempre lo pregunto. No sé. Muchísimo. Sí. La verdad es algo. La burbuja. La burbuja. Pues aquí tenemos la carta que si lo estabais preguntando seguro que sí. Más de uno y más de uno seguro que se lo ha preguntado. Está la carta con los precios y bueno, las especialidades que nos acabamos de comer que son en los dos tronchos de más de un kilo en relación a kilo cuatrocientos más o menos nos han comentado. Nos han dicho que un kilo doscientos la primera, la de cuarenta y cinco días y un kilo y medio la de un año. La de un año. La de un año. Lo que cuesta es el chuletón de cuarenta y cinco días, el normal, el básico, cuesta cuarenta y nueve con cincuenta la pieza. Con su guarnición. Exactamente. Que está en torno a un kilo doscientos. Y el que está madurado un año, no siempre tienen, por cierto, aquí podéis preguntar antes. Aquí es de doscientos setenta días para arriba. Unos doscientos setenta días y luego pues según va pasando el tiempo pues está más madurada. Exacto. Aquí vale cuarenta y cinco euros el kilo. Exacto. Según la cantidad que oscila entre uno a uno y medio. Sí, la primera que nos han sacado nos han dicho que sería un kilo y medio. Exacto. Como nosotros no sabemos multiplicar, pues es cuarenta y cinco multiplicado por uno coma cinco. Y ya está. Fácil. El pulpo son dieciséis sobre este. Oye, el pulpo me ha sorprendido. O cincuenta cada cada. Gratamente, eh. Bueno, que bueno. Dos cincuenta cada cada cada. El carpaccio, catorce euros. Y el carpaccio, catorce euros. Muy bien, muy bien. Muy bien. Después de comer un chuletón de un año de tarde de maduración, comiendo tomates. ¿Come? ¿Cómo? ¿Cómo que es la de whey? ¿Una hamburguesita? De whey con espuma de huevo, mucho queso, bacon y pimiento ajeado. O sea, el postre. El postre. Espera aquí, espera. Nosotros nunca pedimos postre, pero hoy haremos la excepción. ¿Estás preparado? Pero no estoy preparado. ¿Estás preparado? Pero espera un momento. Después de las croquetas, el pulpo. Los más de dos kilos de carne. ¿Esto qué es? ¿Esto? ¡Oh, mamá! ¿Qué? Aroma. Infinito queso. Bacon crujiente. Más queso. Clara de huevo. Y una maduración de la carne de 270 días. Ahí lo llevas. Ahí lo llevas. 270 días extra cheese. Madre mía, madre mía. Pero mirad esto, por favor. Mirad el monstruo de hamburguesa. Es que no, no. Yo creo que la gente no va a ser. No, no. Es como la cabeza de yo. Bueno, como mi cabeza. Pero si parece un casco. No, no. Esto es espectacular, ¿eh? Es espectacular, chicos. El monstruo este. Después de los dos kilos de carne, nos tenemos que ligar esto entre el pecho y la espalda. Qué barbaridad, por favor. Pero ¿cuánto queso lleva? ¿Cuánto queso lleva esto? Es una cebada, eh. Nah, se han pasado, ¿eh? Vamos a partirla, ¿eh? Vamos a partirla. Madre mía. Madre mía. El monstruo. El monstruo. Es muy extremo, ¿eh? Dios. Dios. Parece un panquema. Parece una mona de Pascua, ¿eh? Sí. Madre mía, chicos. No, no. Yo os lo tengo que enseñar, chicos. Mirad. Es que mirad esto. Es que mirad el corte que tiene. Mirad el corte que tiene. Que es que estábamos hablando de que la maduración eran 300 días, más o menos. Y esta hamburguesa, que pensábamos que era de 300 días, tiene una maduración de más de un año. Que es la misma carne. Ha cogido un poquito de la carne que nos hemos comido anteriormente. La ha picado. Y ahí está. Ojo, porque estamos hablando de una pieza única. O sea, yo superto en hamburguesas que me he comido... ¿Cuántas hamburguesas te habrás comido? Bueno, infinitas, ¿puede ser? Llevo casi 250 en lo que va de año. Pasos están. Están pa' eso, Ramón. En lo que va de año. Cuidado. Nunca he experimentado con una hamburguesa con un año de maduración. O sea, es una pieza única. Esta pieza es única, chicos. Más de un año de maduración. Esto no es fácil de conseguir, ni de encontrar, ni de montar. Así que esto es... Vamos a gozarlo. Pieza única, ¿eh? Vamos a... Para que veáis la experiencia mágica. Vamos a por ello. ¡Buah! ¡Ostras, qué potencia! ¡Madre mía! Queso, toque de pimiento, una salsa suya y luego lleva clara de huevo frita, que te deja como ese regusto a huevo frito, muy crujiente y la carne tiene una potencia. Lo que quiero decir es una delicatessen, buenísima. O sea, algo... Fuera de lo común, ¿eh? Fuera de lo común, diferente a todo lo que he comado. Pero no es una hamburguesa para todos los públicos, realmente. Ni es una hamburguesa como concepto de hamburguesa de comida un poquito ligerita que... No, esto... El sabor es muy característico, ¿eh? Es una cosa muy potente, muy exclusiva para disfrutar como ocasión así especial. No es un plato... De comer todos los días, ¿no? Te podría parecer una aberración tener una pieza de chuletón de un año y convertirla en una hamburguesa. Pero realmente es... Es otro producto, ¿sí? Es una forma distinta de comérsela y es una posibilidad de probar sabor de una carne de un año de maduración sin tener que gastarte 70 euros, que es lo que nos ha costado la otra pieza. ¿Qué os parece a vosotros el hecho de invertir una carne tan madurada, tan cara la pieza, en una hamburguesa? ¿Pensáis que vale la pena? ¿Probaríais? Dejadnos en los comentarios que os leemos. A mí, de momento, me está gustando muchísimo, pero es lo que tú dices. Sí que es cierto que es una hamburguesa. No es para todos los públicos este tipo de carne picada, porque te tiene que gustar mucho la carne y es un sabor muy fuerte, muy, muy fuerte. Ni para todos los públicos ni para todos los días. A mí me gusta que cuando abusamos del buffet de pizza, que os podéis pasar por mi canal y ver toda la colección si no lo habéis visto. Ahí lo tenéis. Que lo dudo. Pero me gusta porque cuando vamos al buffet de pizza y se sorprenden de que podamos comer tanto. Y luego están los sitios donde ya nos conocen porque hemos venido otras veces y se sorprenden de que comamos poco. ¿Poco? Poco. Poco. Porque nos han preguntado tres veces si no vamos a comer postre. Y que nos seguirían sacando comida, pero no vais a probar esto. Pero vamos a ver. Es como cuando vas en Navidad a ver a tu abuela. Lo mismo. Igual. Hay que mantener un equilibrio, chicos. Tenéis un vídeo en el canal, aquí arriba mío, donde os explico cómo contar calorías y es uno de los secretos para estar en forma y comer mucho. Ahí lo tenéis. Pumba. Toma porras. Pues hasta aquí el vídeo de la carne mágica. La mega carne madurada. Qué experiencia. Me ha encantado desvirgarme con este tipo de carne contigo. Qué bien me siento con esto adentro. Madre mía. No sé qué os habrá parecido. Yo espero que os haya gustado. Si es así, pues agradecería mucho un buen like, suscribiros al canal de Joe, que lo tenéis aquí al final, y al mío, activéis la campanita. Es gratis y esto a nosotros nos hace inmensamente felices. Y seguiremos con esta saga de probando cosas cárnicas. Porque el anterior vídeo que grabamos juntos también fue carne, que lo tenéis aquí arriba. En cuanto me entere de algo tan especial como esto, en seguida te digo, Tano, vamos para allá. Tráete las cámaras que vamos a darle duro. Por cierto, está pendiente que no sabes la gente que me lo ha pedido irá por el barco de queso. El barco de queso. XXL, XXL, el barco de queso, ¿eh? Muy pronto, muy pronto en este mismo canal. Ah, no, o en el mío. No, donde sea. No sabemos, suscribiros a los dos. Solo nos queda daros las gracias por el infinito apoyo, que nos encanta vuestro feedback, que nos encantan vuestros comentarios, y que nos veréis en el siguiente vídeo. No sé si será yo soltando alguna chapa de nutrición, alguna usando de buffet, o comiendo algo de carne. No se sabe. Solo mando besos y abrazos, y que os veo en el siguiente vídeo. Y recordad que mi primo se come las carnes maduradas dos años. Ahí lo tenéis.